Resuelto el crimen de Marbella, la expareja de la víctima, ya da sin cabeza ni manos el domingo en una playa, ha confesado el crimen. Este hombre ya estaba detenido como sospechoso, también un amigo de este que le habría llevado hasta el lugar de los hechos antes de que ocurrieran y con conocimiento de lo que iba a ocurrir. Son los detalles comunicados hoy por la Policía Nacional. ¿Qué tal están? Un saludo. Han sido días de seguimiento a este macabro suceso que ya hoy ha quedado resuelto. Según la confesión, el detenido acabó con la vida de su expareja y arrojó su cuerpo mutilado al mar. Más titulares, comisiones obreras, se ha concentrado hoy en el Centro de Salud de la Trinidad para reclamar más profesionales y recursos en la atención primaria. Los médicos de toda Andalucía han anunciado una huelga indefinida a partir del 20 de enero. El Ayuntamiento de Málaga ya ha aprobado los presupuestos de la ciudad para este 2023. Las cuentas contemplan 976,6 millones de euros. Ya se había dado a conocer, pero ha sido hoy en un pleno extraordinario y urgente cuando ha quedado aprobado definitivamente. Y en deportes, el Málaga tiene chico nuevo en la oficina. La entidad de Martíricos ha hecho oficial la llegada del Lago Junior hasta 2024. Se trata del tercer refuerzo invernal del conjunto malaguista tras el aterrizaje de Apiá y del Más. Comenzamos ya a desarrollar toda esa información y lo hacemos comenzando por el suceso en Marbella. Ya como les adelantábamos, la mujer hallada muerta el domingo en una playa fue asesinada y mutilada por su expareja. Este fue detenido como sospechoso y ha confesado ser el autor material de los hechos. Su amigo, también detenido, colaboró llevando al asesino hasta el lugar del crimen. La Policía Nacional ha resuelto el homicidio de una mujer hallada muerta y mutilada en aguas de Marbella, arrestando a dos personas presuntamente involucradas en el crimen. La primera de ellas, expareja sentimental de la víctima, como presunto autor material que ha confesado su participación. Y el segundo, que presuntamente habría trasladado al primer arrestado y a la víctima hasta el lugar donde tuvo lugar el homicidio, ante las evidencias que le incriminaban directamente en la desaparición de la mujer, el principal sospechoso ha reconocido el crimen en sede policial antes de ser puesto a disposición judicial. En las últimas horas, la Policía Nacional ha realizado una reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa Marbellí, donde, según declaraciones del autor confeso, acabó con la vida de su expareja y arrojó su cuerpo mutilado al mar. En el lugar, agentes de policía científica han llevado a cabo una inspección ocular recogiendo vestigios. Por su parte, el detenido amigo del principal investigado condujo supuestamente a este y a la víctima, aún con vida, en una furgoneta a la localización donde tuvo lugar el homicidio. El coche ha sido intervenido en Madrid. Esta persona ha sido detenida por su presunta implicación en un delito de homicidio como presunto coautor. Allí en Marbella, unas 80 embarcaciones han quedado prácticamente calcinadas por un fuego muy virulento desatado en la nave de Marina de Marbella en el puerto de La Bajadilla. El incendio quedó extinguido ya de madrugada. Virulento incendio el que se desataba en la tarde-noche de ayer en la nave de Marina Marbella, empresa gestora del Varadero en las inmediaciones de los puertos pesquero y deportivo de La Bajadilla y que ha calcinado 80 embarcaciones que había en su interior aproximadamente. En torno a las 7 y media de la tarde se recibían las primeras alertas. Unos trabajadores haciendo labores de limpieza se percataban de la presencia de humo y avisaban a los servicios de emergencia. Hasta la zona se desplazaron una treintena de efectivos de bomberos, policía local, protección civil, policía nacional y sanitarios, y quedó rápidamente acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y pescadores y otras personas que temían por sus embarcaciones. La estructura de la nave se vino abajo y cayeron varios paneles, uno hiriendo de levedad a un bombero que necesitó de dos puntos de sutura pero que pudo seguir trabajando. Afortunadamente, las condiciones del viento dirección noroeste han sido favorables para que no afectase a otras naves, otras embarcaciones cercanas o incluso viviendas o un hospital que se encuentran en zonas aledañas. El incendio se extinguía esta madrugada y ahora se están investigando las causas. La criminalidad ha subido un 25% en 2022 en la provincia de Málaga. Con ello, y los últimos sucesos en la provincia, ese caso en Marbella, el tremendo y macabro suceso y también otros robos y operaciones de droga en la provincia que vivimos y que les contamos cada día. ¿Están los ciudadanos preocupados, sienten inseguridad? Esto es lo que nos cuentan. Hombre, en principio yo no detecto en mi ámbito, claro, yo le hablo de mi ámbito, no detecto una ampliación de la inseguridad, la verdad. Siempre es bueno ver un policía a tu alrededor. Y aquí en Málaga, por ejemplo, pues me acabo de enterar de un conocido que le han entrado en la casa esta Navidad y le han robado. O sea que aquí tampoco es que esté la cosa bien, bien del todo. Bueno, sí, que haya más policía en las calles siempre está bien. Confío en que las autoridades pues estén tomando bien el asunto. Sí, más policía tendría que haber, sí. Y vas caminando y siempre estás mirando de un sitio a otro porque ya no es que no te puedes fiar de nadie, porque no sabes muchas veces quién te está mirando o quién te está siguiendo. Si hay alguien a quien tú puedes acudir y de pronto decirle lo que necesites y ellos mismos van vigilando la ciudad o las personas, pues estaría muy bien. Los médicos dicen basta. Han convocado una huelga indefinida a partir del 20 de enero y ya esta mañana Comisiones Obreras se ha concentrado en Málaga exigiendo una atención primaria de calidad. Mar Portillo. Así es, hoy Comisiones Obreras ha convocado una concentración para los sanitarios que se manifiestan aquí a las puertas del Centro de Salud Trinidad Jesús Cautivo. Y todo ello por la sobrecarga del sistema sanitario. Básicamente lo que los sanitarios piden es tiempo, tiempo para dedicarle a los pacientes como merecen y que el ciudadano disfrute de la atención primaria que necesita. Además, desde Comisiones Obreras piden que el 25% de los presupuestos de la Junta de Andalucía se destine a la atención primaria. Han elaborado también unas 123 propuestas para que la Junta de Andalucía las lleve a cabo. En el caso de no llevarse a cabo, amenazan con ir a huelga. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga ha presentado un informe sobre la situación de la atención primaria en esta provincia durante el año 2022. Consideran que los resultados del mismo son nefastos y por ello el sindicato ha puesto en marcha una campaña para salvar a los profesionales sanitarios de los centros de salud. La misma se centra en la publicación de 120 medidas que han sido consensuadas con las plantillas. Nosotros lo que reivindicamos es que cualquier ciudadano tenga acceso a la atención primaria en la calidad que necesita y que tengamos tiempo nosotros como médicos de familia que aparte en el centro de salud no solamente somos médicos, hay todo tipo de trabajadores, están trabajadores sociales, matrones, fisios y necesitamos tiempo para poder hablar con ellos, para poder hablar con ellos de pacientes con sospecha de violencia de género, para hablar de los pluripatológicos y no lo tenemos si tenemos que atender a 50 y a 60 pacientes en una mañana. Claro, nosotros solicitamos desde Comisiones Obreras que el 25% de ese presupuesto vaya a la atención primaria, somos la base del sistema sanitario. Cualquiera de nosotros vamos a intentar solicitar cita y para cuando nos dan cita. Si no se atiende a la negociación de las peticiones, los médicos de la atención primaria ya han avanzado que irán al paro indefinido a partir del próximo día 20 de enero como última alternativa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que una nueva huelga por parte de los médicos andaluces no sería entendida por la ciudadanía. Ha dicho que es necesario dialogar y que desde la Junta hayan puesto todos los recursos que pueden para intentar aliviar las deficiencias sanitarias. Nosotros en Mesa Sectorial de Sanidad hemos hecho un esfuerzo importante, como he dicho antes, en estabilización, el mayor de la historia de Andalucía, y en incrementos de sueldos y también de todas las condiciones laborales que tiene. La Guardia también se aumentó. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de la pasada legislatura. Pero tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos. Nosotros vamos a llegar este año a 14.000 millones de euros, al 7,4%. No somos Alemania, tenemos los recursos que disponemos y hasta ahí podemos llegar. Tendremos que mejorar en la organización, en la eficiencia, pero tenemos un límite. Es el argumento del presidente andaluz con el que discrepa, sin embargo, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, que opina que la Junta no tiene más recursos para la sanidad pública porque los dedica a la privada. Recogemos la opinión de Valero esta mañana aquí en Málaga. El señor Moreno Bonilla está haciendo exactamente lo mismo que la señora Ayuso y es coger fondos públicos que deberían ir a la atención primaria, a la sanidad pública y lo está derivando al sistema sanitario privado. Eso es lo que hace siempre el Partido Popular allá donde gobierna. Y eso está provocando que la ciudadanía, que los sanitarios y las sanitarias, como hoy están haciendo, pues se movilicen. Ayer la consejera de Salud en Andalucía, pues venía a echar la culpa del colapso sanitario a las vacaciones de los sanitarios y sanitarias. Y lo que está evidenciando es, por una parte, una enorme falta de respeto a estos sanitarios y sanitarias, pero también una pésima gestión, una pésima planificación. Seguimos hablando de sanidad porque hay un aumento preocupante de los contagios de COVID en las residencias. Ante ello, la Junta ha convocado al Comité de Expertos, Carla Hernández. Efectivamente, nos hemos encontrado gente preocupada tras el aumento de casos COVID en las últimas semanas. Un coronavirus que los vecinos nos han confesado que era un tema que tenían como algo olvidadizo y que a raíz de esos encuentros navideños parece que vuelve a estar en el punto de mira. Las farmacias también nos han indicado que esos test antígenos en los últimos meses las ventas han decaído y que efectivamente el coronavirus se camufla entre otros virus respiratorios que en estas fechas de invierno están surgiendo. Prevención y vuelta a la conciencia son algunos de los consejos que nos han dado. Esa convocatoria del Comité de Expertos por parte de la Junta viene por la preocupación de nuevo ante ese repunte de casos en toda Andalucía. Un tema que de nuevo vuelve a ser debate en la calle en este inicio de año. Hombre, pues preocupar, claro que nos tiene que preocupar porque fue una situación que no habíamos vivido nunca y que nos trastocó toda la vida, ¿no? Es preocupante. A mí por lo menos me preocupa porque he tenido casos en mi casa de COVID y entonces la verdad es que mi marido lo pasó muy mal y entonces le tenemos como un poco de miedo. A mí en particular, sí, porque tengo en mi casa una persona muy mayor y claro, por ello me preocupa mucho. Pero hay opiniones de todo, por el contrario, otros mantienen la calma y reconocen que ya no se hacen test de antígenos y no utilizan las mascarillas. Debemos mantener la calma en la medida en la que podamos, lógicamente, tomar las precauciones que normalmente, pues yo pienso que tenemos que convivir con esto. La gente ya se ha relajado, nada más que hemos tenido que ver las navidades, todo el mundo en la calle, todo el mundo fiesta. Indudablemente que es cierto que nos hemos relajado todos, no nos ponemos mascarilla para entrar en ningún sitio, en todos los sitios vamos como si no pasara nada y eso es un fantasma que tenemos aquí al ladito, que en cualquier momento nos puede otra vez atrapar. Al parecer el virus del coronavirus queda camuflado entre otro incremento de virus respiratorios que aparecen para estas fechas y que comparten síntomas similares. Los síntomas son los mismos y nosotros los achacamos a otra cosa. Pero hay quienes lo tienen claro y dan la solución. Es cuestión de voluntad, de decir, mira, me lo voy a usar. Y yo en la casa siempre tengo una o dos, porque si hay un síntoma de resfriado, pues se hace la prueba, mira, y salimos de duda. Y ha vuelto a pasar agresión a una sanitaria en Archidona mientras trabajaba en Cuevas de San Marcos. Desde el Área Sanitaria Norte de Málaga ya han convocado un minuto de silencio a las 12 de la mañana de este viernes en todos los centros de Antequera y también en la comarca. Están viendo imágenes de este pasado verano en el hospital de Antequera cuando los profesionales salieron a protestar por una nueva agresión en esta zona. Pues comentados los sucesos, que hoy han sido varios en la provincia, vamos ya con otras informaciones aquí en Málaga Capital. El ayuntamiento ya ha aprobado el presupuesto para 2023. Lo ha hecho en un pleno extraordinario y urgente, celebrado esta mañana. Las cuentas alcanzan los 976,6 millones de euros, con un 22% menos de inversión que el año pasado. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva su presupuesto para 2023, que alcanza los 976,6 millones de euros. En un pleno extraordinario y urgente, las cuentas han salido adelante con el voto en contra de toda la bancada de la oposición y con el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Juan Casá. En un pleno de apenas 10 minutos y sin debate, es con el rechazo de la oposición a las cuentas municipales que presentaron unas enmiendas por 40 millones en el caso del PSOE y por 35 millones en el caso de Unidas Podemos, que no salieron adelante durante la votación inicial del presupuesto a finales de año. En el orden del día del pleno extraordinario también se ha incluido un punto en el que se desestiman las reclamaciones administrativas interpuestas contra la plantilla del personal de la Agencia Pública Administrativa Local de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Por tanto, se ha votado su aprobación definitiva, que también ha salido adelante con el voto en contra de la oposición. Sobre urbanismo se ha pronunciado también el Partido Socialista. El concejal Mariano Ruiz señala las alegaciones del Comité de Empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo con las que se reclaman mejoras de gestión en este ente, que debía ser, a su parecer, el motor de dinamización de la ciudad. Pero no lo es por la mala gestión del equipo de gobierno, dice, algo que afecta a promotores, arquitectos y particulares. Hablar de retrasos y de parálisis de la gerencia no es algo nuevo. Este grupo municipal socialista ya ha presentado iniciativas en este sentido, pero es que hay importantes voces que se alzan a lo largo y ancho de la ciudad de Málaga que también denuncian esta situación. Colectivos, asociaciones vecinales, el propio colegio de arquitectos, analistas y los propios usuarios levantan la voz y denuncian los enormes retrasos y la parálisis de este organismo. Los vecinos de la calle Victoria siguen demandando actuaciones en esta céntrica vía que pasan desde la reordenación del tráfico hasta medidas de seguridad para los peatones. Los comerciantes también consideran esta desgadez por parte del ayuntamiento un peligro para la vida comercial de la zona. Vecinos y colectivos de la céntrica calle Victoria vienen denunciando desde hace años una serie de deficiencias que han ido surgiendo en este enclave. Hace unos meses, este mismo medio informó de numerosos accidentes en los cruces de calles con poca visibilidad, problemas de movilidad, inseguridad para peatones o deficiencias en el saneamiento de evacuación de aguas. Plataformas y asociaciones de vecinos, tras varias reuniones y asambleas, consiguieron arrancar el compromiso del equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga para ir dando solución a estos problemas, pero que son insuficientes. Pero la calle lleva 60 años esperando actuaciones definitivas y estos son actuaciones provisionales. Esto es una calle de la ciudad de Málaga que pasa por el barrio de la Victoria. El problema es de ciudad y el problema es del área de movilidad. El problema es también del distrito, el problema es de urbanismo. Y ya hemos decidido que nos lo tomamos con humor, porque lo próximo es que vamos a invitar al alcalde, a don Francisco de la Torre, a pasear la calle. Y vemos como la gente tiene que cizaguear entre las propias cosas de la acera para poder andar con naturalidad. Pero no todas las opiniones son favorables a la reordenación del tráfico a un único carril o aceras más anchas. Hay vecinos que temen que ese desembocaría en más hostelería, más terrazas y se traduciría en ruido nocturno. Vamos a cambiar un ruido de día a uno de noche, porque esto no es ZAS, no es zona acústicamente saturada. Los comerciantes de la zona demandan una solución, consideran que la calle Victoria para el comercio está en coma. Los comercios que se atreven a abrir duran año, año y pico. Y eso se llaman presupuestos. Y los presupuestos 2023 queremos que nos certifiquen, que lo llevamos pidiendo un año, que están esas partidas en los presupuestos 2023. A nosotros la información no nos ha llegado. En definitiva, la calle Victoria es una de las más transitadas de la ciudad. Y los problemas son evidentes. Encontrar el equilibrio es urgente. Cortes al tráfico desde hoy mismo en la avenida de Andalucía. Esto es por los trabajos para la renovación del alumbrado que afectará directamente al tráfico en la vía. En concreto, hoy ha permanecido cortada la vía del servicio norte hasta las 10 de la noche. El viernes 13 será desde las 8 de la mañana también hasta las 10, afectando al vial de Servicio Sur entre la calle Virgen de la Cabeza y calle Eduardo Carvajal. Y hasta el 23 de enero habrá afecciones en distintos tramos de la vía. Asimismo, en el mes ya de febrero se acometerán distintas actuaciones en cruces perpendiculares de la vía. Además de instalar los postes de luz en la mediana para iluminar el vial central, también se sustituirán las luminarias convencionales por otras LED en las vías auxiliares del tramo donde se realizarán las obras. Más cosas. Les contamos quién es Felipe. Es un robot malagueño que va a ayudar a mayores en sus casas y en las residencias. Esta máquina forma parte del plan Más Cerca, un convenio entre la Consejería de Igualdad de la Junta y la Universidad de Málaga. El proyecto ya está en fase piloto y cuenta con una inversión de 2 millones de euros de los fondos Net Generation. En la Universidad de Málaga se ha presentado el plan Más Cerca para el desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica y social de cuidados domiciliarios. Un proyecto innovador que une la tecnología con el ámbito social. Gracias a la Consejería de Inclusión Social y al talento y el avance de la Universidad de Málaga, se alcanzan las necesidades para los más vulnerables, en especial los mayores. ¿Dónde quiere vivir uno? Uno quiere vivir en su casa. Antes que ir a una residencia o a cualquier otro lugar porque lo necesite previamente, quiere vivir en su casa, en su hogar, en su entorno, donde tiene a sus seres queridos, donde desarrolla su proyecto de vida, donde se siente cómodo. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Pues llevar a su casa, a su barrio, todas las necesidades para que estén cubiertas de manera que con la tecnología, con la innovación, pues puedan permanecer en él. Allí sean atendidos, allí tengan sus necesidades cubiertas, allí sigan siendo felices hasta el final de sus días. Dotado de dos millones de euros, a través de los fondos Next Generation, ya está en funcionamiento este plan piloto y próximamente se llevará a la vida real. En el ánimo de la Consejera de Inclusión, Loles López, es que el proyecto siga dando pasos y sea un éxito para facilitar la vida de nuestros mayores y lograr así su felicidad plena. Vamos ya con la información fuera de la provincia de Málaga. La entrada en prisión de Griñán, de momento, se paraliza. La Fiscalía Anticorrupción quiere esperar a un informe más preciso sobre el estado de salud del expresidente socialista andaluz, condenado, recuerden, a seis años de cárcel por malversación. La Fiscalía Anticorrupción aboga por suspender el ingreso de Griñán en prisión hasta contar con un informe más preciso. Así lo ha comunicado en su escrito elevado a la sección primera de la Audiencia de Sevilla, solicitando las actuaciones necesarias que permitan al Instituto de Medicina Legal de Sevilla evacuar un informe más preciso sobre la procedencia o no del ingreso en prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Un ingreso que, según el Ministerio Público, deberá suspenderse, entre tanto, se reciben los nuevos informes. Además, avisan de la necesidad de que, una vez recibida la información solicitada y emitido el nuevo informe por el Instituto de Medicina Legal, los servicios médicos penitenciarios del centro de Sevilla, tal y como ya interesaban en su informe del 22 de noviembre de 2022. La reforma del Código Penal, por la que se elimina el delito de sedición, pasando a incluirse en desórdenes públicos agravados, y que ha entrado hoy en vigor, tiene su primera consecuencia. El juez Llarena retira el delito al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Eso sí, sigue procesado por malversación y desobediencia. El magistrado considera que la supresión del delito de sedición plantea un contexto cercano a la despenalización, que no encajan a su juicio en desórdenes públicos. También quedan liberados de este delito los exconsejeros catalanes Toni Comín y Luis Puig. Con la entrada en vigor de esta reforma, el Tribunal Supremo tendrá que revisar las condenas a otros líderes independentistas catalanes procesados hasta ahora por sedición por el intento de declaración de independencia del 2017. Llegamos ya a la información deportiva de la mano del Málaga. El cuadro blanqueazul ha oficializado su tercer fichaje del mercado invernal con la llegada de Lago Junior, que aterriza tras rescindir con el Mallorca y firma hasta 2024 con opción a una campaña más. El Málaga Club de Fútbol ha hecho oficial la llegada de su tercer fichaje invernal. Tras rescindir con el Mallorca, Lago Junior aterriza en Málaga hasta 2024 con opción a una temporada más. Se trata de un vertiginoso incisivo futbolista que opera principalmente en el extremo izquierdo, aunque puede jugar con efectividad en el flanco derecho y en la punta de ataque. Rápido, explosivo, con un cambio de ritmo desequilibrante y buen disparo. Es todo un referente de su posición en la categoría y un verdadero quebradero de cabeza para los defensas. El jugador ha protagonizado una dilatada y fructífera trayectoria, puesto que además del Numancia, ha vestido las elásticas de la Sociedad Deportiva Eibar, Nastic, Mirandés, Mallorca y Huesca. Entre Primera, Segunda y Copa del Rey, ha disputado un total de 292 encuentros oficiales firmando 43 goles. Lago llega como agente libre a Málaga tras desvincularse del Mallorca, donde ha militado un total de ocho temporadas. Además, ha sido parte importante de la recuperación del conjunto Bermellón, ya que estuvo presente en los ascensos desde Segunda B hasta Primera División. Con Delmas y Apiá, Pepe Mel sigue sumando efectivos para rescatar a un Málaga que todavía no tiene argumentos para salir del pozo. Cambiamos ahora de balón para hablar del Unicaja Baloncesto, que tendrá que esperar otra semana más para saber cuál será su cuarto rival del Round 16. Y es que la eliminatoria entre el Ries en alemán y el Limoges francés tendrá un tercer partido después de que el cuadro galo superase a los germanos en el segundo duelo del Playing por Stare, entre los mejores de la competición. El resultado fue cuanto menos abultado por la diferencia de 20 puntos que reflejó el electrónico con el 82-62 final. Y para poner punto y final a la información deportiva, el malagueño Alejandro Davidovich ha terminado su participación en el ATP de Adelaida tras caer en dos sets, 6-3 y 6-2, ante Roberto Bautista. El tenista malagueño Alejandro Davidovich se quedó en cuartos de final de su primer torneo del año en el Open de Adelaida. Perdió contra el castellonense Roberto Bautista, el número 25 del mundo, por 6-3-6-2 en una hora y 22 minutos. Una derrota que empaña sus buenas sensaciones en el comienzo de esta nueva temporada después de dos victorias a un buen nivel. Pero el rinconero, que es el 32 del ranking ATP, se topó contra el que es su compañero en la selección española. La previsión del tiempo para mañana viernes 13 de enero en la provincia de Málaga es de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios y máximas en ascenso, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste en el litoral por la tarde. Nos vamos recordándoles que pueden seguir informados a través de nuestra página web 101tv.es, nuestras redes sociales y, como no, nuestro canal de YouTube. El boquerón de plata que entrega el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria coincidiendo con Fitur lo va a recibir este año Diana Navarro, la artista malagueña vinculada al municipio desde sus inicios como cantante y que ha disfrutado de los veranos de Rincón de la Victoria junto a su familia se ha mostrado feliz e ilusionada por recibir el galardón. Desde aquí nos despedimos hoy felicitándola por este premio que le entregarán en la gala del boquerón victoriano que se celebrará en Madrid el próximo jueves 19 de enero. Nos vamos con ello. Gracias por seguirnos un día más.